Madrugada En mi alma No puedo estar Hasta ti Hay un vacío La distancia Que hoy de tu cama Existe frío Necesito estar Junto a ti En mi corazón Existe una razón Y danza en ti Todas partes De tus sueños Escucharás Que te pide Quiero estar Junto a ti Es que cada día Se vuelve gris Y no estás aquí Las noches son más frías Tienes miedo A la soledad Y si son difíciles Esperan la oportunidad Para tener Días sin poder Llegar al cielo Quiero estar Junto a ti En mi corazón No existe una razón No existe una razón Piensa en ti Todas partes Todas partes De tus sueños Escucharás 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 Mi voz Que te pide Quiero estar Junto a ti Es que cada día Se vuelve gris Y no estás aquí Mis noches son más frías Mis noches son más frías Y en el miedo A la soledad Y si es tan difíciles Esperan la oportunidad Para tener Días sin poder Tocar el cielo Y si es tan difíciles Esperan la oportunidad Para tener Días sin poder Tocar el cielo Quiero estar Cerca de ti Quiero estar Quiero estar cerca de ti Quiero estar Concentaje Noticias También Ciario Hombre Todo Prelo Navidad Poez Aquinas